El secretario de Seguridad de los Estados Unidos, Alejandro Mallorca, se estará visitando el área del Río Grande, así como el Paso, Texas. En McAllen se espera que visite con los miembros del Departamento de Seguridad Nacional que están en las primeras filas respondiendo al incremento en el flujo migratorio. Los eventos no estarán abiertos a los medios de comunicación. En el Paso tendrá una reunión cara a cara con miembros de organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes y que han venido apoyando el procesamiento de algunos de ellos, brindándoles apoyo en ese estado. Mientras tanto, las autoridades de la ciudad del Paso, Texas, también tendrán una reunión con el secretario Mallorca, quien visita por tercera vez la frontera. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde Hidalgo, Texas. Gracias. Gracias.